Hola, muy buenas a todos. Aquí Cero de nuevo el canal con un video de Overwatch. Esta vez he estado jugando todo contra todos en Widow Paintball. Ya estuve en unas partidas, pero no las grabé. Pero ahora vamos a ver cómo nos va. Uy, por fin maté a alguien. Vamos. Ok. Este modo de juego demuestra que tan malo eres al apuntar. Uy. Es que si hubiese dado ese disparo hubiese sido fantástico. Oh, no, no le di. Seguro le di en las návigas en vez de en la cabeza. Tienes que apuntar la cabeza. Es fácil. No le di. No me dejaron tampoco ver. Oh, le di a alguien. Le volví a dar per... No te vayas. Muy bien. Muy bien. Por lo menos. No me robaron. Muy bien. Otro menos. Ah, si no hubiese saltado, lo hubiese. Este modo de juego es una locura. Es que ni siquiera el estático le puedo dar a un blanco estático. Muy bien. Buena repetición. No, nada por aquí. Oh, ho, ho. Uy. Buen. Ey, ey, ey. Oh, no. Me lo quitaron. Bueno, él me lo quitó. Muy bien. No, no lo maté yo. Lástima. Uy. Qué desenfrenado es este modo. Uf. Y que nunca te mata y que está en el duelo. ¿Para qué hablo? Iba a decir que nunca te mataba y que estabas en el duelo sino que apareció una tercera persona y esa es la que te mataba. No es un Widow versus Widow. Es un Widow versus Widow versus Widow versus Widow versus cualquiera que se llame Widow. Se supone que así voy a mejorar mi puntería, pero realmente lo dudo. O no sé qué me dicen ustedes. Porque yo no veo que mi puntería esté mejorando. A ver. Y lo peor es que había notado unas partidas muy buenas antes, pero no. Como no las estaba grabando, jugué mejor. Pero ahora que estoy grabando, juego malísimo. Muy bien. Claro, mira qué malo. El enemigo necesita 15 muertes para ganar. ¿Es en serio? ¿Cómo esta gente rastrea mi cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Exijo saberlo. Exijo saberlo. No. Aquí estoy. el enemigo necesita cinco muertes para ganar ni siquiera la mate yo vamos por caotic pero se mueven de un lado a otro las cabecitas al menos me lleve esa última vamos a ver primero no quiero ser la primera muerte y fui la primera muerte no pero me robaron matice vamos allí tengo que matar a alguien pero en serio en serio hombre no puedo matar nada acabo de pasar con una de salir de una partida en que quede cuarto con 20 algo de puntos y ahora que me pongo a grabar esta no mato nada por fin no 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 ese tipo es muy bueno no 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 la cabeza pero no lo mate. Tampoco. Uy, creí que le iba a dar. Ok, bueno, le di, pero no en el momento que quería. Me dio. Uy, creí que le iba a dar. No. Pero. Casi no me dejaron disfrutar de su muerte. A ver. Muy bien. Ese tracking fue hermoso. Repetición instantánea. Ok, eso fue ridículo. Oh. En serio que le doy. Muy bien. Oh, le di al menos. Muy bien. Ese sí se sintió bastante pro. Au. No. Te caigas. Pero no. Pero. Ah, no. Shit. En serio, mis flicks. Mis flicks son terribles. Solo sé. Pero no sé cómo hacerlos mejor. Muy bien. Oh, no. Oh, no, 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 no. Uf. El enemigo le necesita una muerte. Oh, casi le daba. Uy, pero. Partida completada. Sexto lugar. Wow, qué doloroso. Muy bueno, gente. Creo que a pesar de todo lo que pasó, vamos a dejarlo hasta aquí. Dos partidas de Widow Paintball, las que pude grabar porque estuve jugando muchas horas más. Y de verdad creo que mi puntería es terrible. Merece mejorar. Debo mejorar. Get good. Pero bueno, ya saben. Denle like al video si les gustó. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal para más contenido como este y otros juegos. Y sin más que añadir, me despido. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.